¡Puja! ¡Ya va a la pose! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Me va a mojar! ¡Apúrale! ¡Párate! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ahora sí pude chiflar! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Pérate! ¡Te hablo! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Que vea mi tío el video! ¡Ay! ¡Qué cof! ¿Qué? ¡Miren, Bodoque! ¡Le voy a enseñar cómo se tumban los cocos! ¡Habla recio! ¡Oh! ¡Siempre que tú hables recio! ¡Bodoque! ¡Le voy a enseñar cómo se tumban los cocos ahorita! ¡A mí habla recio! ¡Cállate! ¡Le voy a enseñar cómo se tumban los cocos! ¡Sí no! ¡Me da pero coral! ¡Enseña el gancho, pues! ¡Enséñalo! ¡Mira! ¡Está aquí arriba! ¡Fíjatele para allá! ¡Qué beba risa! ¡A mí te va acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enseña bien el gancho, bájalo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A mí no me vayas a aganchar! ¡Miren! Este es el gancho para bajar coco! ¡Va a bajar coco! ¡Oña Pótola! ¡A mí donde te caiga un coco en la cabeza! ¡Ya va a empezar la chingada ticuiricha! ¡A ver! ¡Jálate! ¡A ver! ¡Espérate pues! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Jálate! ¡Cómo lo tumba! ¡A mí no se ve de acá! ¡Poní de tos! ¡Órale! ¡A ver! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Te estoy hablando! ¡Es que lo tumba rápido! ¡Te voy a salir de acá porque quiero ver cómo hace! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Espérate! ¡A mí! ¡A mí por qué corre pues! ¡No me vayas a caer en la cabeza! ¡Ya ya me voy! ¡Ya ya no te voy a grabar! ¡Espérate! ¡Voy para aquel lado! ¡Espérate! 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 ¡Yo estoy aquí! ¿Dónde has visto que tú has tumbado coco con gancho? ¡Ajá! ¡Ahora pues! ¡Jálate! 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 ¡Ya no hay ojal! ¡Jálate! ¡Jálate! ¡Ay! ¡Mi tú ni sabes! ¡Fíjate! ¡Ahora andas tumbando a los chingados coco! ¡Mi pinche coco seco! ¡Me estuvo cayendo en la cabeza! ¡Tú crea a mí que si te hubiera caído ese coco en la cabeza! ¡Ay no! ¡No ya no voy a tumbar! ¡Ya no tumba nada! ¡No tumba al hombre! ¡También no te fija! ¡Qué difícil! ¡A ver a mí que... ¡Quítate! ¡A ver quítate! ¡Te voy a enseñar! ¡A mí que trabajo da tumbar coco pues! ¡Cargas un miedo! ¡No! 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 ¡A mí túmbate otro pa' mí! ¡Espera! ¡A mí! ¡Espera! ¡Te quitan la salsa! ¡Uh! ¡Pare! ¡Se chamaquita tú! ¡A mí tú crees que si te hubiera caído ese coco seco en la cabeza! ¡Y no lo viste a mí! ¡Pues no lo vi! ¡Tú también me hubieras dicho! ¡Y yo qué te voy a decir! ¡Mira Bodoque! ¡Mira Bodoque! ¡Esta va a darse la cucharita! ¡Espéreme ahorita! ¡Ay! ¡Y no me vayas a pedir! ¡No me vayas a pedir! ¡Ay! ¡Ay Dios! Si yo te dije que me tumbes uno, bueno y la que graba no gana nada! ¡No! ¡Ay! ¡Nomás te andas riendo! ¡Es que tú crees que si ese coco por andar con tu cosa de tumbar coco! ¡Ay! ¡No hombre! ¡Y de cuchara! ¡A ver a ver qué me es! ¡Qué me es! ¡Ay! ¡A mí! ¡Pero me vas a sacar pero el ojo! ¡Ay! ¡Se me cae! ¡Es que yo tragué grueso! ¡Ay! 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 ¡Está bien dulce! ¡Ah! ¡Está pegado! ¡Aquí está! ¡Está bien dulce! ¡Está bien dulce! ¡A mí estoy tragando grueso! ¡Está bien dulce el coco! ¡No te voy a tumbar ni uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre perra! ¡Pero si quieras que coco tan dulce! ¡Bébetela pues! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya! ¡Ya cita! ¡Órale otro trago! ¡Exprímelo a mí! ¡Exprímelo! ¡Para que le salga todo el agua a mí! ¡Exprímetelo! ¡A mí! ¡Exprímelo! ¡Para que le salga todo el agua a mí! ¡Hombre perra! ¡Hombre perra! ¡Hombre perra! ¡Hombre perra! ¡Hombre perra! Y no quiero... Y no te voy a tumbar ni uno ni me vayas a estar diciendo por si que... ¡Uy! ¡No a mí tú siempre de asquerosa! ¿No te da vergüenza? ¿Y por qué me va a dar vergüenza? ¡Eres cochina! que me importa, que van a decir lo mismo que tú que me importa, que disfruten a ver pásamela pásamela échamela rápido voy a acomodar mi cuchara ya está mira quiero ver apúrate a ver no trajiste limón yo así lo quiero porque luego me da gastritis y con la salsa no miren bodoque no hombre este es una ay hombre enjuágale tantito no te voy a dar no te voy a dar preñadas no lo vean mero cuchara eso sí es vida diosito gracias y ella se pone en pos a mí tú y yo no sé de dónde saca cada quiera quiera o no tú que eres más porra ya va la pose y lo mamá esa cosa esa cosa de que mamá es el coco ya no aguanto la risa ya qué sabroso a mí a mí tú ya debe andarte poniendo así hombre hay que llamar a Sofía vale que no va a querer coco ya va ya ya ay no a mí tú ya estás de más no te da vergüenza así te voy a subir yo a mí qué me importa yo por eso soy como soy ay pues van a criticar uy qué cosa qué más ridículo acá a ti te la qué a mí me la ha peresprado quisiera una vida como esta escóndanse ahí te van a poner ridícula y a mí qué me importa mira ridícula quisiera que esa ridícula viniera hasta un ratito aquí ¿quieres un coco para bajarlo? pues sí pues no bájalo tú a mí dame no tú un bate uno para que vea te estás burlando tú un bate para que vea lo que cuesta a mí a mí a mí me voy a tumbar uno no 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 ¿crees que si me cae ese seco que te andaba cayendo a ti? va ni modo de que vas a atarle allá estás Lel ven ahora ¿y tú vas a tumbar todo? yo me lo aguanto un poco eso para que vean cómo se agarra hasta me aguanto un poco espérate me voy a agarrar el pescuezo espérate espérate a mí yo nunca lo tumbó espérate yo nunca lo había tumbado y mira espérate me andaba cayendo ahora ahí no trata de aganchártelo uy padre y a la primera la chingada me grabaste como me grabaste pues no porque estaba viendo el coca sirve para grabar sirve 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 ay no no hombre órale parte ah no órale yo no sé partir coca ándale ay no pinche cara de borrego a medio morir hombre qué coco de verdad la neta ¿quieres la cuchara? ya ay con la mía no a quien se muera de lo suyo dijeras tú ay mamacita linda fíjate no mami fíjate no me grabaste cómo tumbé el coco bueno si te graben allá arriba no todas te digo que tú no sabes grabar mira cállate que no voy a saber ah quiere que le grabe ahí acá es que me no va a miar hombre no ve órale bueno como ya partí el coco lo partiste ay dios mío lindo cállate si tlale pues la caña le va a pasar la de a mí enderezate no hártatelo todo órale órale para que veas no 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 acábatelo no acá acábatelo acábatelo a ver acábatelo no para que veas lo que yo cargo el agua hasta el pescozo órale a mí no acábatelo acábatelo para que veas lo que se siente es lo mismo órale a ver órale no échale órale saludos para allá para el indio ella me dijo que lo tumbas rápido no órale a mí bueno tú rápido para que veas si uno se siente hasta que si uno se siente tranquilo ay espérate me va a moar apúrale órale y hace puchero no me agarre ir acábatelo se siente es que te lo quiere acabar y como que le sale muy muy chavo eso manita no se te ve ni el buche que le mueve me hace tarug apúrale todo todo exprimelo 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 expártelo a ver no prueba el coco prueba el coco ahora te toca a mí está muy grande ese coco a mí me está doliendo la panza hiciste que me tomara todo eso yo no acababa uy las tripas me hacen pero el coco es bueno pero el coco es bueno a ver se te regrese listo lo quise iba a ruptar pero lo quise aprieta lo apriete porque te salió por acá que te salió el aire por abajo no 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 fíjate si te das cuenta que antes tú citlali espérate ya estoy viendo es que te estoy si te das cuenta que antes tú citlali ya vas a criticar no te podía sentar ni cruzar lo peorita ya ahora no no a mí esta tiene la arena la cuchara sécame otra bueno me lo voy a comer al revés tiene los dedos de gancho pues ya no te sa ay dios mío no me hagas reír por favor ya no a ti no te sale mi estilo por más que me quieras copiar sea auténtica niña sea auténtica ay no a ver de nuevo a ver de nuevo y tápate la boca que estás comiendo a ver a ver a ver quiero ver como le saca el coco hombre están en su punto y que te van a decir uy uy ay que me importa ah verdad que sí ah que bonito no me importa que me critiquen que bonito critican a sus mismas mamas que bonito es ser como es uno verdad critican a su misma familia ahí va la pose no se le saca de ahí se le saca de la boca sin chiste no para esto tú no tienes chiste a mí ya no aguanto la verdura está bien bueno lindito si ves a tu padre le dice que también dulce a los cocos se los pedimos al lindito no es que lo que pasa es que nos dejaron cuidando aquí pues obvio tenemos tenemos que cobrar tenemos que cobrar a mí que me guate y por a mí que me guate y por a mí que me saquen la cuita y al lindio que le saquen la foo un saludo para el lindio que andan los cabos de las hachas tú quisieras la salsa pero te hace daño y el limoncito si para que alzaste el gancho vas a tumbar más uno a la Sophie le iba a tumbar ya déjala tú acabas de comer tú acabas de hartarte hombre a mí tú crees que si te hubiera caído ese cojo si es que de que la utada pues ese chingo no lo viste pues no lo vi pero me hubieras dicho viene el coco a mí yo que voy a saber se me salen los cocales salivales y no quería coco ah ya ya ando llena ya está mi cena hasta mañana ajá al ratito te voy a grabar al ratito te voy a grabar para que digan la de la cena ay no mira mira tú crees que no se le hagan todo ese coco mira 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 está sin chiste tiene está bueno qué van a decir uy dónde están que no importa come torta dile con tu mamá la bombocha si te empacha a mí que me importa a mí me van a decir a mí come torta con tu mamá Marta la bombocha y tú qué le vas a decir porque es cierto que está bombocha mira porque te salió el salival y ríete bien miren y ella no quería estaba llena estoy llena pero ya iba a cenar no había que cenar pero ya sabían que este el coco que es el de la vida porque este te da de comer y te da agua también tu fruta ¿eh? ¿cuál fruta? esta me voy a comer este también no ya no no ese no con ese no te metas ay truena y así bodoque termina nuestro día de mucho trabajo he dicho casto cerrado dedito en la rodilla coco terminado bye bye bodoque